Música Hay varias series, algunas son muy diferentes pero en general el hilo conductor es de alguna forma el mismo generar imágenes que contengan información paradójica de alguna forma en muchas de ellas el tema es el amor, el desamor, una especie de desencuentro hay una mirada un tanto melancólica y un tanto como en donde se puede entender la vida y el mundo como un fracaso pero en las últimas obras no, hay más color y hay una intencionalidad o una voluntad de generar imágenes que por la abstracción misma hay una búsqueda de vacío como una experiencia vital La mirada es un tema que a mi me interesa muchísimo pero la imagen me interesa por lo que encubre, por lo que esconde y esa es mi exploración personal por ejemplo que tiene que ver con la mirada del otro o sea es el otro siempre el que genera la imagen, el que genera la obra el que se reconoce o no se reconoce con este dispositivo que yo genero en realidad nunca me interesó la fotografía fotografía, siempre he explorado la imagen a través de impresiones en diferentes medios formas de representación distintas en donde la fotografía es como la base pero la fotografía en sí no es lo que más me interesa me interesa la imagen, la creación de imagen la imagen como un problema filosófico, estético entonces es por eso que hay diferentes técnicas, diferentes materiales, diferentes formatos, dimensiones que tú puedes ver a lo largo de toda la exposición Cada proyecto tiene un proceso absolutamente diferente hay investigaciones como la anamorfosis, como las catópticas que son un sistema de representación del 1600, del manierismo que los trabajo en colaboración con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, que es en donde vivo y otros son, bueno, exploraciones personales, mi interés por la pintura mi interés por la abstracción geométrica en la pintura y en la escultura Fernández por la apenas cero Tebore Amén.